¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer galletas de canela. Los sonidos son harina, azúcar, huevo, canela, mezcada y jengibre, levadura en polvo, mantequilla o manteca, con las dos cosas, lo que queráis, y unos cortadores. En un cuenco he puesto el huevo y el azúcar, voy a batirlo un poquito, y luego incorporaré la mantequilla y manteca. He batido el huevo con el azúcar y ahora he incorporado la manteca y la mantequilla, voy a batir el huevo. He batido la mantequilla y la manteca con el azúcar y los huevos y ahora voy incorporando un poquito de harina. He hecho ahora también la levadura y la canela, la nuez moscada y el jengibre. Voy batiendo con la batidora y luego voy a ir haciendo con la mano. La mezcla no podía ya hacerla para la batidora, que lo he puesto en la encimera con un poquito de harina y voy incorporando harina y amasando hasta que la masa no se quede a las manos. La masa ya está, no se pega a las manos. Entonces voy a coger una porción de la masa, la voy a extender con el rodillo y con los cortadores voy a cortarlo de distintas formas. Voy cortando pequeñas galletas, me ayudo en un mango de una cucharilla para separarlas. Las voy colocando en la placa del horno, un poquito separadas porque van a crecer. Antes de meter al horno, yo a la primera bandeja, al horno que tengo completamente calentado a 180 grados, he puesto un poquito de azúcar y canela mezclado en un colador y voy a espolvorear las galletas. 14 minutos en el horno a 180 grados, arriba y abajo en la bandeja a la mitad del horno. Tenéis que tener cuidado, no se os vaya a quemar porque depende de cada horno. Quiero que veáis la diferencia de color. Estas están cocidas y estas están para meter al horno ahora mismo. Vigilar que estén cocidas. Notaréis si levantáis alguna, pues se lo va a evitar el tiempo y veis que la parte de abajo ya está tostada. Si no tenéis cortado, podéis hacerlo con un vaso o como os apetezca. Espero que os guste. Buen provecho.